Vení negra que te cuesta, brindame un palo de anís Arrímate, arrímate Para sentirme feliz a tu lado en esta fiesta Arrímate, arrímate Toquen esta parranza bella, saquen otra botella y que siga el parrandón Bailen todos esta guamura porque es una locura que causa sensación A mí sí me gusta beber ron porque con la gaita no da ratón Las fiestas formemos, todos cantemos en el gaitón A mí sí que me gusta beber ron porque con la gaita no da ratón Las fiestas formemos, todos cantemos en el gaitón He sentido el desafío de la gente porque bebo Arrímate, arrímate ¿Qué importa si me lo pego, si gancho lo pobre es mío? Arrímate, arrímate Toquen esta parranza bella, saquen otra botella y que siga el parrandón Bailen todos esta guamura porque es una locura que causa sensación A mí sí me gusta beber ron porque con la gaita no da ratón Las fiestas formemos, todos cantemos en el gaitón Pero a mí sí me gusta beber ron porque con la gaita no da ratón Las fiestas formemos, todos cantemos en el gaitón Una parranza de ron viene siendo para mí Arrímate, arrímate Como un monte sin cubir, como un pojo sin bastón Arrímate, arrímate Toquen esta parranza bella, saquen otra botella y que siga el parrandón Bailen todos esta guamura porque es una locura que causa sensación A mí sí me gusta beber ron porque con la gaita no da ratón Las fiestas formemos, todos cantemos en el gaitón A mí sí me gusta beber ron porque con la gaita no da ratón Las fiestas formemos, todos cantemos en el gaitón Por un litro yo empeñé, hasta pude el treinta y uno Arrímate, arrímate Ahora no tengo ninguno pero siempre me arranqué Arrímate, arrímate Toquen esta parranza bella, saquen otra botella y que siga el parrandón Bailen todos esta guamura porque es una locura que causa sensación A mí sí me gusta beber ron porque con la gaita no da ratón Las fiestas formemos, todos cantemos en el gaitón A mí sí que me gusta beber ron porque con la gaita no da ratón Las fiestas formemos, todos cantemos en el gaitón